Hoy nace Guadalajara Vive Fest, con 10 grandes conciertos que se celebrarán mayoritariamente en la Plaza de Toros de la Ciudad durante los meses de mayo, junio y julio. A ellos se sumarán varias actividades paralelas, por supuesto, pensadas también para todo el público, para todo tipo de público, para el público familiar, y no se descartan que haya nuevas confirmaciones en las próximas semanas. Guadalajara Vive Fest se dará la mano con otra de las opciones que ya todo el mundo conoce en nuestra ciudad, que es Guadalajara Vive en sus plazas, que regresa con más fechas, con más artistas y más plazas durante los meses de junio, julio y agosto de manera completamente gratuita. Estamos, por tanto, ante la mayor oferta musical jamás desplegada en nuestra ciudad, en Guadalajara, con actuaciones de primer nivel a precios muy competitivos y actuaciones musicales de muchísima calidad, con presencia local también de manera gratuita en las plazas de nuestro casco histórico. Arrancamos el 27 de mayo con un cartel, bueno, pues muy rockero, con ilegales y con enemigos, y también con la aportación local de Alicia Scream. 20 euros la entrada. El sábado 28 de mayo, a partir de las 17 horas, llegará también un escenario pensado para las personas más jóvenes, con el Festival Perrología XXL, con los mejores artistas de música urbana, reggaetón, trap, drill, dembow, latín pop, etc. El 31 de mayo, día de la región de Castilla-La Mancha y festivo en nuestra ciudad, como todo el mundo sabe, llega por primera vez a la ciudad de Guadalajara la mayor orquesta de nuestro país, la Orquesta Panorama, que podrán disfrutar de ella todo el mundo de manera gratuita en la Plaza de España. El viernes 1 de julio tendremos a la Casa Azul, también en la Plaza de Toros, con una entrada de 20 euros. El sábado 2 de julio, la fiesta Molan los 90, con 20 euros, en el que muchas de las personas ya que tenemos una cierta edad, pues podremos recordar nuestros mejores momentos, con una música de esa década, con Mar Montoro a los mandos del evento y artistas como Chimo Bayo, Marianne Dacal, Eva Martí, David Tabaré, Sensinati Wall lo comía y algún DJ residente, entre otros. Yo creo que será una fiesta que muchas personas, como digo, de una edad, podremos recordar algunos tiempos mejores. El sábado 9 de julio llega a nuestra ciudad el mejor tributo de un grupo que ha sido mítico e historia de nuestro país y que ya no gira, como es Mecano. El tributo es Hija de la Luna, que es el mejor tributo, como digo, de este mítico grupo de pop de la historia y que recrea una de sus últimas giras. La entrada será desde 20 euros. El jueves 14 de julio tendremos a Funambulista y Álvaro de Luna, 15 euros la entrada. El sábado 16 de julio tendremos a Omar Montes, desde 20 euros. Y el día 23 de julio estará en nuestra ciudad uno de los mejores músicos de nuestro país y que ha marcado la adolescencia y la juventud de muchas personas, como es Robe Iniesta, el cantante de Extremo Duro. Desde 35 euros la entrada. Además, Guadalajara vive FEDS. FEDS contará con otras actividades relacionadas con las que también nos queremos acercar a toda clase de públicos. El 29 de mayo tendremos una actividad en Guadalajara The Branch in the Park, en el parque, en el parque de la Fuente de la Niña, con música indie pop de lo más festivalera, en el que habrá también foodtracks y en el que tendremos también algún espacio para que los más pequeños, los niños y las niñas puedan estar entretenidos y divirtiéndose. Y también los papás y las mamás puedan disfrutar de esta actividad. Y el 29 de mayo tendremos también una de las mejores actuaciones pensadas para el público infantil, como es el grupo Pica Pica, que será también en la Plaza de Toros desde 16 euros. Y el sábado, 18 de junio, tendremos también una actividad que estoy convencida de que tendrá mucho éxito y que vendrá a sembrar muchas sonrisas, como es el espectáculo Dos Tontos y Yo, de Flo, José Mota y Santiago Segura. Guadalajara Vive Fest es uno de los festivales impulsados por el Ayuntamiento de Guadalajara y que cuenta, como decía al principio, con el impulso de promotores privados a nivel local, que son los que me acompañan hoy en la mesa y a los que le quiero agradecer que se hayan sumado a esta aventura, como es la Sala Óxido, con Dani, como es la empresa Silver Rain, con Julio, La Bruja Producciones, con Miguel y A Más DD Productora, con Dani. Y como digo, yo les quiero agradecer que se hayan metido en este barco para traer esta oferta musical a la ciudad de Guadalajara. Se trata de un festival con una importantísima inversión, algo más de 650.000 euros, de los que el Ayuntamiento de Guadalajara aportará aproximadamente un tercio, 180.000 euros. Guadalajara Vive Fest forma parte de una amplísima oferta de primavera que el Ayuntamiento última en este momento y que promete ocio, cultura y deporte en la calle para todas las edades. Queremos una Guadalajara viva, una Guadalajara pensada y centrada en las personas, con sus oportunidades y en su bienestar, pero también en su diversión y en su ocio. Actividades que desde el casco de la ciudad llegarán a todos los barrios para que no hayan excusas para quedarse en la ciudad, para disfrutar de ella durante los fines de semana, de aquí hasta el próximo mes de septiembre, que culminarán con unas ferias y fiestas que yo no sé si serán las mejores, pero en las circunstancias que estamos, pues serán históricas, porque después de dos años de parón, yo creo que la ciudad quiere volver a latir. Así que hoy presentamos este festival, que como digo, nace para quedarse y nace para crecer.